Me llamo Cristina Shi y ayudo a la gente creativa a crear cosas increíbles. Soy la canciller del Instituto de Estudios Superiores Increíbles. La Fundación Increíble es una red de distribución de lo que me gusta llamar filántropos de bajo presupuesto, gente que se junta y da dinero por ninguna razón en particular, excepto querer que sus comunidades sean más increíbles. El proyecto más divertido que hemos financiado es el de un grupo de personas en Washington D.C. que querían recrear una escena de la película de Indiana Jones. Querían que Washington fuera una ciudad más divertida e impulsiva, así que les dimos mil dólares que usaron para comprar una piedra inflable gigante. Y así fue como lo hicieron realidad. A mí me gusta encontrar gente en Internet porque, aunque crecí en Columbus, Ohio, realmente no crecí ahí, afuera, en la ciudad. Me pasé casi toda mi adolescencia online, 10 horas al día. Mi madre es una programadora de bases de datos. Crecí rodeada de un grupo de mujeres que eran programadoras. Pasé mucho tiempo pensando cómo la tecnología va a afectar la sociedad. Creo que es importante probar ideas locas. Si te fijas en la gente que es increíblemente exitosa, ninguna de sus biografías dice que pasaron su infancia entera leyendo libros o aprendiendo fórmulas de memoria. Casi en forma invariable, se la pasaron metiéndose en problemas, haciendo cosas estúpidas y teniendo espacio para experimentar y probar cosas locas. Paul Steven Gardner pidió financiamiento con la idea de construir un zapatófono, como los que se ven en películas de espías. Pero ya lo había construido, así que le sugerimos que aplicara por algo más. Volvió con un proyecto increíblemente ambicioso. Quería construir una red celular modular portátil. Los mil dólares eran para comprar tres teléfonos inteligentes para poder comenzar a construir el prototipo. Ha estado trabajando en el proyecto desde entonces. Si vas a su sitio de internet, la primera donación que aparece es el de la Fundación Increíble, por mil dólares. La siguiente beca es por un cuarto de millón de dólares. Si no tiene fondos, es muy difícil crear una nueva generación de innovadores.